¿Qué es la innovación? Es decir, o novedad o renovación. Si hablamos de la FURA, como novedad ya no toca. Ya con 30 años ya no es una novedad. Mejor empezar hablando de renovación. Así que si hablamos de renovación, vamos a ver cómo es la renovación como motor de nuestro trabajo para seguir en las artes escénicas y de una forma viva. ¿Le das a esta? Ah, tengo yo el mando, es verdad. Perdón. Eh, tecnología. Vale. De alguna manera esto es una metáfora visual de cómo funcionamos. Es un motor que se va rellenando con diferentes piezas que vienen de diferentes sitios y cada parte tiene su tecnología y todo sirve para una misma idea, una cosa que después sirve para tirarle algo. Entonces me gustaba mucho esta metáfora porque de alguna manera responde a cómo funcionamos. ¿Cómo se crea y se mantiene este motor acelerado que no renueva? ¿Cómo se crea? Vamos a ir a la prehistoria, ya que hoy vamos de prehistoria. Esta es la prehistoria de la FURA. Y me acuerdo de un día que estábamos tocando una, bueno, hacíamos canciones y no nos poníamos de acuerdo en qué canción tocar después. Eso pasaba cada día. Lo que pasa es que este día en particular tardábamos muchísimo más en ponernos de acuerdo en qué canción tocar. Total, que la gente se empezaba a pirar de allí. Y aquí tenemos al legendario Mickey Spuma, allí, creo que este de aquí. Uy, no sé qué. Bueno, el de la caja de allí al fondo. Pues este tío, mientras el público se estaba pirando, dijo, ostras, tengo que hacer algo porque si no, esto no nos van a pagar después. Y se puso dos baquetas en la nariz, él tocaba la caja, se puso dos baquetas en la nariz y empezó a explicar una historia de una foca que había conocido en un puerto de Ámsterdam, que habían estado hablando, que habían acabado haciendo música juntos y lo veíamos allí al tío, espera que voy a dejar esto aquí, ¿no? Pues un... Así, con las dos baquetas en la nariz. Y dices, hostia, ¿qué le está pasando? Pero de otra forma estaba el público embelesado, pendiente de ese tío y pasando absolutamente de nosotros. Dijimos, si podemos y somos capaces de acoplar más cosas que vengan de otras partes, es posible que le podamos ofrecer al público algo más insólito que no solamente nuestra repilante música. Entonces empezamos a contagiar nuestra música con diferentes cosas. Con payasadas, con malabarismos, con faquirismo, con fonambulismo... Y todo eso fue creciendo, ¿no? Lo que pasa es que así nos pasamos cuatro años en la calle intentando elaborar algo que valiera la pena. Pero, aparte de currar 24 horas al día, no, no, en esa época no currábamos 24 horas al día, pero sí que estábamos juntos 24 horas al día, pasándonoslo muy bien y a veces currando. Pero de innovar, en esa época no innovábamos nada, porque... A ver, ¿cómo estamos de tiempo? No, porque no innovábamos absolutamente nada. Había gente muchísimo mejor que nosotros haciendo eso y nunca jamás nosotros llegaríamos a su altura, ¿no? Y dijimos, hostia, por aquí no va. Eso es... De momento ya teníamos algo claro, ¿qué no queríamos hacer? Y una innovación tampoco es de un día para el otro. Una innovación es algo, es un proceso que te lo encuentras, ¿no? Te lo encuentras y si tienes suerte lo reconoces y lo aprovechas. Entonces, es una consecuencia del trabajo y la reflexión. Y la tarjeta de innovador te la tiene que poner alguien. No puedes decir, ah, yo soy un innovador. Sino que sois vosotros los que tenéis que decir, ah, este tío es un innovador, ¿no? Eso es muy importante porque se ha desvirtuado un poco esta palabra, ¿eh? Ahora casi todo el mundo innova cosas, ¿eh? Entonces, aquí. La primera innovación que hace la Fura de los Baus es comprarse este trasto. Este trasto sonaba así. Y tenía unas posibilidades fantásticas. Porque, imaginaros... ¿Eh? Que ya da otro rollo. Vale. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con estos trastos, no? Con el bombo, el platillo, cuando tenemos esto. ¿Eh? Y cambiamos de esta tesitura y de esta estética a esta otra. Nada que ver, ¿no? Y eso lo dio el trastito este que uno de la Fura se compró. Nos dio este cambio de rollo. ¿Por qué? Porque dijimos, vale, el bombo no funciona. Vamos a comprar unos bidones de... Y la percusión será totalmente metálica. Y, entonces, nos compramos cajas de ritmos, guitarras, bajos, y nos vestimos ya de otra forma. Todo eso cambió mucho. La otra innovación... ¿Tenéis un poco de agua, por favor? ¿Está huerta? Sí. Perdón. La otra innovación fue esta de aquí. Cogimos al público y le invitamos a romper la cuarta pared. Le dijimos, no, no estáis allí, como estáis ahora vosotros y yo aquí, sino todos subiros aquí y vamos a hablar todos juntos de este tema, ¿vale? Y los obligábamos a formar parte de nuestro espectáculo. Obligados sí o sí. Porque a veces tenían que perseguir el espectáculo, que el espectáculo se escondía por rincones. O a veces el espectáculo perseguía al público, ¿no? Y eso fue un cambio muy radical en el lenguaje dramático de la época. Sobre todo porque creaba una interactividad completamente distinta hasta ese momento. Otra de las innovaciones que hace la FURA es huir de los espacios convencionales y buscar... Claro, tenemos seis años en la calle. Nos habíamos acostumbrado a trabajar en... Ah, quedan diez minutos. Nos habíamos acostumbrado a trabajar en espacios muy extraños, en escaleras, en escalinatas, aprovechábamos cualquier accidente urbano. ¿Qué nos pasaba? Que a la hora de hacer las representaciones con todo este formato queríamos espacios que nos acaronaran, que nos trataran bien, que nuestro lenguaje allí estuviera cómodo. Y buscábamos sitios como este, o locales así, o locales... Esto era la funeraria, la antigua funeraria Galileo, en la calle Galileo de Madrid, o espacios que realmente nos vinieran a favor, ¿no? Entonces, un teatro no nos daba estas arquitecturas, ¿no? Y buscando... Nosotros somos los que hemos reciclado más espacios de estos en desuso en España, porque la gente decía... Oh, este espacio que no le hacía servir nadie, ahora que son todos centros de cultura y cosas así, que he estado muy bien también. Y otra de las innovaciones era la manera de explicar las cosas que tenía la FURA. La FURA hacía más sugerencias visuales que no clases didácticas de nada. ¿Por qué? Porque nosotros no... De las fuentes que bebíamos no eran textos dramáticos. Las fuentes que bebíamos, de las que chupábamos nosotros, eran o bien conciertos de rock and roll, o teleseries en televisión, o el cine, o grandes conciertos de gente que venía y te hacía flipar con lo que ahí montaban encima del escenario. Y todo de eso nos nutríamos, ¿no? Entonces, cuando hacíamos una representación, un ejercicio práctico, necesitábamos que tuviera esa velocidad de videoclip, ¿no? Y cambiábamos un poco la velocidad a lo que estábamos acostumbrados en el teatro. Nuestras secuencias no duraban más de seis minutos, ¿no? Y eso creo que también fue una innovación. Bueno, y así nos pasamos... Así nos pasamos una... Perdón que os dé la espalda, que si no, no tengo referencia. ¿Qué pasa? Ah, y así llegamos al éxito. ¿Vale? Al éxito entendido no como... He triunfado. Sino como que tu lenguaje es reconocible por todo el mundo. Por todo el mundo, aunque cambies de formato, eso es el éxito. Que te reconozcan. Que tú hagas una cosa y digan, hostia, esto lo ha hecho tal tío. La fura. Esto es de la fura, ¿no? Eso es el éxito. Y sobre todo si es a nivel mundial. Y no solamente esto, sino que todas tus innovaciones sean también... Que contagien otras disciplinas que están conviviendo contigo en la historia, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que nuestra apertura en el lenguaje dramático daba una apertura también a las revistas, a cómo se hacía la revista, la televisión también. Hubo como una apertura, incluso las artes plásticas, hubo como una gran apertura. No sé si coincidió. Nosotros fuimos un punto de incidencia bastante interesante. Bueno, total, que nos pasamos después ocho años elaborando este lenguaje, fabricando estructuras cada vez que nos venían más a favor. Fabricábamos escenografías móviles. Cuidábamos mucho el lenguaje del suelo, de escenario y la parte... Mirad arriba, mirad que hay esto. Pues cuidábamos todo el entorno. O sea, nos gustaba siempre trabajar en los tres niveles de vista del público, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en la calle, un poco. Que estuviera todo relleno. También fabricábamos máquinas que engendraban humanos. Llevamos fabricando ingenierías distintas. Esto es una máquina de follar con efectos especiales. Nadie yacula así. Y también fuimos elaborando todos los espacios escénicos como si fueran cazuelas. Hoy hay gastrónomos por aquí, entenderán lo de la cazuela. Y vosotros también, supongo, que tú tenías esta cazuela montada, ¿la veis, no? Todos nuestros trastos hacen como un círculo alrededor de la gente. Tú podías calentar la cazuela hasta hacer hervir a toda la peña que estaba dentro. Y después podías reposarlos bajando el fuego, bajando la intensidad de las acciones. Y eso lo fuimos elaborando durante tiempo, ¿no? No es una cosa que salga el primer día. Incluso el haber estado en la calle y trabajar después en muchas arquitecturas distintas nos daba mucha adaptabilidad cuando teníamos que fabricar alguna cosa para televisión o así. Encontrábamos espacios completamente súper chulos como este. Bueno, total, que estábamos en este meollo hasta que nos... Y así, viviendo un poco del entorno natural del grupo, cuando alguien viene y nos propone un cambio de formato. Un cambio de formato brutal. Y lo he puesto así, que cuando nos proponen hacer las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Eso fue un cambio de formato, de escala también, ¿no? Y, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lo pongo como innovación? Yo creo que las Olimpiadas y este tipo de ceremonias antes de Barcelona 92 eran paradas o para militares o para deportivas, llamémoslo como queramos, ejercicios gimnásticos, cuatro muñecos de Walt Disney paseando por allí y al final un cantante de lujo y se había acabado la ceremonia. Entraban los señores, los deportistas y el protocolo y se había acabado. Los primeros que intentamos dramatizar estas ceremonias es la fura, que dice vamos a explicar una historia, una historia que solo visualmente la va a entender todo el mundo y para todos los públicos, ¿no? Y es la primera vez que pasa, por eso la he puesto como innovación. Pero aparte, os pongo cuatro foticos para recordar. Vale. Pero aparte, hacen que la fura... Hostia, hay un antes y un después. La fura es durante... Antes de esto era un grupo centrípeto que miraba hacia adentro, ¿no? Y vivía de su entorno y hace que para hacer esta ceremonia teníamos que trabajar con colaboradores, tíos mucho más profesionales que nosotros en algunos campos que nos enseñaron muchas cosas, ¿no? La fura, hostia, ahí aprendió cantidad de cosas. No solo eso, sino que estos colaboradores, arquitectos, ingenieros, gente así, vivían otros mundos y nos abrieron estas puertas para intrusionar en otros mundos, ¿no? Meternos en camisas de ancebaras. Y nosotros, bueno, continuamos con el teatro y las performances, continuamos con la creación de contenidos digitales, nos metemos en el mundo de las óperas. Y después hay como un apartado que nosotros llamamos nuevas percepciones, que son las cosas que no enseñamos, pero que realmente, porque están en proceso de elaboración o porque estamos currando en un laboratorio que aún no es para enseñar, pero que realmente es lo que después enseñamos cuando un espectáculo está acabado, hemos chupado mucho de estas nuevas percepciones de aquí del grupo. Entonces, en el 1997... ¡Hostias! Me he colgado. Vale, pues acuñamos el término teatro digital. El teatro digital es la suma de actores y bits, ¿no? Los bits que corren por las redes y actores que están en otros lados, ¿no? Y que pueden convivir estando en espacios distintos y tal. Hacemos una... Oye, tus dos minutos no me los han dado, ¿eh? Hacemos una telepresencia que son... En el año 97 es el año de la abeja Dolly, ¿eh? De la abeja Dolly, ¿no? Al primer clon mamífero, ¿eh? Es el año de la Nintendo 64K. Acordaros de... Estamos hablando de la prehistoria, tíos. Hicimos una videoconferencia. Entre tres ciudades hicimos un MacBet. ¿Qué pasa? Que conseguíamos tener aquí, en este espacio, el público real. Y en el otro espacio... Esto es el potorrón de cables que teníamos. Y en el otro espacio, el público real del otro se ha convertido en público virtual en el otro. Y este público real es público virtual en el otro. Y esto son ventanas a otros mundos. Y lo que nosotros queríamos es que el público tuviera la sensación de no haber estado solo en este espacio, sino que había viajado a otro espacio. Bueno, esto era para frikis en aquella época. Nadie entendió una mierda. Sí, de verdad, ¿no? Porque, claro, ahora todo el mundo dice, ¡Eh, mira, el concierto! Te voy a enseñar el concierto, chaval. Que estamos aquí, ¡pam! ¿No? Y os enseño, os grabo y lo envío a casa. Y estamos acostumbrados a esto. Pero en el 97, ¡pum! Nadie tenía iPhone. ¿No? Ni Blackberry ni eso. Y entonces, pues, no funcionó. Pero para nosotros fue realmente un éxito, ¿no? Y no solamente fue un éxito esto, sino que nos planteamos que el próximo espectáculo, estos tíos que aquí eran planos, los íbamos a hacer en 3D, porque nos faltaba presencia real de que la pantalla quedaba muy plana, ¿no? Y nos montamos en el año 2000 en un espectáculo con esteroscopía y le regalábamos a todo el público las gafas para ver en 3D. Y había todo lo que salía por pantalla, salía realmente de la pantalla. Que es lo que nos falló aquí, ¿eh? Para nosotros no había fallado lo otro, había fallado esto, ¿no? Incluso hicimos... ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, total, que se han acabado los 18 minutos y lo que quiero decir es esto, que muchas veces es la reflexión y es encontrarte en muchas cosas y juntar sinergias para innovar, ¿no? Ya está. A la deuda. Gracias. 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 Gracias.